A sus 14 años, en Maribel Muñiz ha ocupado muchísimos titulares, incluso antes de nacer, por sus famosos papás. La última noticia es que su madre le presentó en el escenario usando pronombres neutros. En cada aparición la hemos visto pasar de ser una niña envuelta en femeninos vestidos a expresar su personalidad con prendas oversized y de estilo deportivo. 2011. El 22 de febrero de 2008, Jennifer López y Mark Antony daban la bienvenida a sus gemelos. Max y Em. Aquí con tres añitos jugando en el parque con una chaqueta decorada con flores, vestido y calcetines con vuelos. 2012. Así de coqueta, con un vestido rosa con un aplique en forma de mariposa y unos zapatos muy llamativos, acompañó a su famosa mamá a un desfile de Channel en París. 2013. Cuando Jennifer López recibió su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, la pequeña de cinco años lució un vestido blanco con mercedites Gucci y diadema. 2015. Junto a su hermano Max en la premiere de una película, la niña posó con un vestido rosa palo con bordados y zapatos metalizados. 2018. Con el paso de los años, la pequeña ha ido acompañando a su mamá en más eventos, como esta edición de los premios EMTV donde la vimos con una blusa satinada, falda de tul con flores y zapatos en oro rosado. 2020. En 2019, EMB ya había compartido escenario con su madre durante la gira It's My Party. The Live Celebration y López había compartido videos de su hija cantando como Los Ángeles, pero fue en la Super Bowl donde, con esta falda estilo tutú y cinturón dorado, demostró su gran talento musical ante millones de personas. 2020. En ese momento, EMB tenía 12 años y poco a poco veíamos cómo se iba convirtiendo en toda una mujercita. 2021. Como buena adolescente la hemos visto experimentar con diferentes tendencias tanto en moda como en belleza, como cuando se tiñó el cabello de verde con 13 años. Desde hace un tiempo presume el pelo corto y con su textura rizada natural. 2021. Inspirada en las tendencias de los años 90, hemos visto a EMB lucir un estilo muy grunge, con camisas de cuadros, pantalones de mezclilla rectos y zapatillas. También le gusta usar sobre camisas de colores y prendas de punto y crochet. 2022. Sin duda los jeans son una de las prendas estrella de su guardarropa, y los suele combinar con camisetas de estampado gráfico y zapatillas. Sobre la adolescencia de EMB, Jennifer López declaró a Steller es el momento más desgarrador, compartiendo que es una etapa llena de retos. 2022. Las sudaderas oversized son otra de sus piezas favoritas. Alejada del estilo glamouros a menudo salpicado con brillos y transparencias, de mamá y también diferente a otras adolescentes famosas. La joven ha sabido plasmar su personalidad única en prendas cómodas y de aire deportivo. 2022. Para su última actuación conjunta, en la que López la presentó utilizando pronombres neutros, EMB apareció con un conjunto de béisbol en color magenta, gorra y un micrófono con la bandera arcoiris.